Algo se interpone para poder amarlo Lo sé, no lo comprendo, pero es la realidad Me quieres y te quiero, me adoras y te adoro Pero a pesar de todo, me debes de olvidar Mi vida es diferente, nada puedo brindarte Te quiero con el alma, pero no debo amar Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimera? Que solo nos amarga la dicha de vivir ¿Para qué seguir viviendo si no puedes resignarte? ¿Para qué seguir queriendo si jamás yo caeré? Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Es mejor que yo me vaya Y se sufra la partida Y se sufra la partida Aunque estemos separados Pero con felicidad Y se sufra la partida Como fin de voy Es mejor que yo deb referente De la partida Gracias.